Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en donde nos transformamos en este ciclo y en este momento con los animales de poder, vamos a atraer a un animal muy sensible, un animal hermoso, maravilloso, como el venado. Hoy vamos a hablar del venado. Y si bien el venado no es aparentemente un animal de mucha fuerza, sí lo es en cuanto a resistencia. Y tiene tantas características, tan tan maravillosas, como por ejemplo, que es un animal apacible y tranquilo. Empecemos por ahí dentro de lo que nosotros necesitamos, apacible y tranquilo. Bien, como les decía, las características del venado son una cantidad enorme. Para algunas culturas representa la unión de lo masculino y lo femenino, por su forma, por su característica de sensibilidad, con una sensibilidad tan poderosa de poder percibir y sentir todo alrededor de una forma increíble. Y también dentro de esta unión de lo masculino y lo femenino, está la capacidad que tiene en la fertilidad y la virilidad. Esto aplica a ambos, por supuesto, ambos sexos y es lo que hace al venado un ser tan tan amoroso. Otra de las cosas muy fuertes que tal vez para nosotros sería muy importante, ya vamos a hablar de esto, es que tiene una capacidad maravillosa de escucha. Por esa sensibilidad que no solo es escucha, sino también es la percepción de todo lo que existe alrededor. Es un animal extremadamente sensible, sensible a lo que a lo que está alrededor. Y en la época antigua era consagrado a Artemisa o Diana como el animal de poder. Este animalito no pasa un solo día en el mismo lugar, se mueve permanentemente, tiene mucha velocidad y tiene mucho movimiento. Es un animal muy ágil, por supuesto, es veloz, es ágil, es muy inteligente, pero por sobre todo tiene una inteligencia muy perceptiva sobre lo que tiene alrededor. Antiguamente y actualmente se hacen las danzas del venado y esas danzas son danzas también muy ágiles, son danzas que representan la casa, pero también representan este poder de sensibilidad, movimiento rápido y esto temeroso, miedoso y tímido del venado, también se representa en estas danzas. En Oriente se tomaba muy, muy en cuenta el poder de la renovación de este animal. ¿Por qué? Porque para la primavera sueltan una vez por año, sueltan sus cuernos, los cambian, los renuevan y sus cuernos crecen como si fueran árboles nuevamente. Y estamos hablando del venado y también estamos hablando del ciervo, pertenecen a la misma familia, nada más que con características diferentes y en diferentes geografías del mundo. Pero esta capacidad de renovación la tienen todos y es una capacidad maravillosa que podemos nosotros rescatar en nuestra vida, cambiar, soltar lo que ya hicimos y ya está bonito, ya está precioso. Y una de las cosas que sí me enteré, pero por medio de quienes trabajan la tierra y quienes están aquí en nuestra maravillosa península, es que cuando los venados sueltan sus cuernos, normalmente no los dejan así nomás a la vista sobre la tierra, sino que los entierran para que no sepan en dónde están, para que no les busquen sus huellas. Entonces, estos animalitos también guardan muchísimo secreto. Y como simbolismo también es el vínculo del ser humano con el entorno y la veneración por la vida, por toda esta capacidad. Siempre están en manada, siempre viven en manada y caminan en manada. Y bueno, según los budistas, si volvemos a Oriente, tienen la representación y el simbolismo sobre el conocimiento. O sea que hoy tenemos como un animal muy rico en cuanto a cantidad de características. Otra de las cosas era la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la fuerza y la velocidad, pero por sobre todo la fuerza de voluntad. Así que hoy vamos a usar esta característica, este simbolismo de este animal de poder a ver cómo lo transformamos en eventos, en nuestra vida, en nuestra propia personalidad y cómo utilizamos esta fuerza y este poder. Bienvenidas, Yami y Alejandra, que bueno, llegamos así las tres juntas justo y aquí disfrutando de lo que ustedes tengan para compartir, que siempre es maravilloso. Adelante, Yami. Hola, pues ahora sí que esta semana nos va a poner a reflexionar la energía de venado, sobre todo por este tema de la quietud. Entonces, así como, bueno, hay que hacerle espacio a la quietud y a la sensibilidad. Sí, algo que siempre me ha llamado la atención del venado son los ojos. O sea, la mirada que tienen, o sea, que siempre te impactan, que siempre hay un reconocimiento profundo como de, no sé, del ser, de hermoso, hermoso los ojos del venado. Entonces, este, y bueno, otra de las cosas también es esta sensibilidad, que también me llama mucho la atención como comentas, Noni. La sensibilidad en la escucha. Está muy, muy pendiente de escuchar lo que está alrededor, porque pues eso tiene que ver con hacia dónde ir, si moverse o quedarse, por lo que pueda representar algún riesgo para él. Entonces, me quedo pensando, creo que muchas veces nuestro canal como más fuerte es el visual, la mayoría de las veces, y le vamos como restando, disminuyendo a los otros canales. Entonces, para esta semana nos invita a hacer esta reflexión o a ver cómo estoy escuchando. Y desde escuchar interior como la escucha exterior, que muchas veces es esta escucha interior hasta que el cuerpo nos lanza los gritos o nos lanza los sustos, entonces ya, escuchamos. Y hay que escuchar interior como estamos, como estoy, como está cada parte de mí y también afuera, como estoy escuchando a la familia, estoy escuchando a mi alrededor, estoy escuchando a mi comunidad. La escucha, la escucha y la otra parte muy sensible con la percepción del aroma. Eso también es algo que los guía mucho. Si es conveniente quedarse, irse, si hay algo cerca que no sea conveniente, comida, donde sí es conveniente seguir ese camino. Entonces, la parte de la percepción del aroma. Y ahora recordaba eso, cuántos son los lugares que tú identificas con el aroma y dices, esto se siente lindo estar acá o llegar acá. O personas, ¿no? Que cuando las tenemos cerca, su aroma nos tranquiliza, nos nutre. Entonces, creo que esta semana nos viene a dar esos regalos para también ir a esos canales. ¿Cómo estás escuchando? ¿Cómo te estás escuchando interiormente? ¿Cómo te estás, cómo estás escuchando lo de afuera? Y cómo estamos conectando con el aroma. Y el aroma también en función de lo que te hace bien a tu corazón, lo que te hace bien a tu cuerpo. Entonces, ahora, esta semana, creo que mucho lo que me llega del venado es esta parte. El escuchar, el escucharse por dentro, por fuera, alrededor y saber a partir de eso en dónde estamos. Alejandra, adelante. Hola, chicas. Bienvenidas a todos, a todas y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Y yo las escuchaba y creo que tanto el escuchar palabras tranquilidad, tranquilidad, pulsura, ¿no? De alguna forma es como esa fuerza de la palabra, ¿no? Y venía yo así toda acelerada y entonces ahorita al escucharlas como que ya estoy un poco más aterrizada y sintiendo, ¿no? Y justamente algo que me gusta hacer es como intentar conectar también con ese animal del que vamos a hablar. Entonces, ahorita al visualizar este animalito, ¿no? Yo lo pienso allá en el norte del país, ¿no? El venadito lo relacionan con el venado azul, ¿no? La casa del venado justamente es esta forma en la que los bicholes muy raricas van en búsqueda del venadito azul, que es el sagrado peyotito, ¿no? Y entonces es la medicina. Y desde ahí también al venado se le reconoce como la medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta búsqueda? Justamente algo de lo que mencionaba Yami, ¿no? Se busca y haciendo esta correlación, que aunque no nos ponemos de acuerdo, obviamente terminamos coincidiendo, ¿no? Moni habla de que acá le refieren que los cuernitos los entierran. Ajá. Yami habla de esta, de lo que hacen los venaditos cuando buscan, ¿no? El agua, por ejemplo, con su nariz, o sea, van buscando y van con mucha sensibilidad y con mucha voluntad justamente buscando la medicina. Ahí es esa representación de lo que es el peyotito, también llamado venadito azul, ¿no? Que es una de las medicinas que hay que irlas a desenterrar, ¿no? Del desierto, de la tierra. Entonces, por muchos lados, si vemos, el venado representa también medicina. La medicina de la voluntad, la medicina del corazón. Es muy relacionado el venado con este corazón, ¿no? El corazón de venadito. Y ahorita que decías, el ojito de venado, a mí se me vino a la cabeza, ese ojito de venado se le pone a los bebés para curar o para que no les hagan ojo, ¿no? Entonces, esta simbología justamente de la protección del venado para los niños, ¿no? Ese cuidado que el ojo va de alguna manera no permitir que llegue el mal de ojo. Entonces, observemos cómo es que se, bajo muchas formas, el venado, pues, conserva esta magia. Por muchos lados, su ser perficaz, ¿no? Puede ser un animalito sumamente veloz, pero también en ese ir veloz va con mucha cautela, ¿no? Revisando, observando, pareciera incluso un poquito, a veces a mí se me viene a la mente como un poquito nervioso, pero siempre es como con esta facilidad de movimiento, ¿sí? Pero sobre todo y ante todo, con mucha fortaleza. Y me parece que también es un animal que podemos hablar de la inocencia, ¿no? También ir recabando de muchos lados, se me viene inocentemente y aunque no lo quiera, pues va a mí, ¿no? O sea, va a mí y su mamá y esta fuerza. Pero finalmente, para mí esta situación de la debilidad, ¿no? Que tiene la fortaleza. ¿Cómo es que el mostrar mi ser endeble, mi ser frágil, me hace fuerte? El venado para mí es esa representación que maneja con tanta sutilidad y con tanta belleza, incluso, ¿no? Esa fragilidad que eso mismo es lo que lo hace ser fuerte. Justamente, es imposible, ¿no? Pensar en Bambi cuando nos dicen la verdadera. La que crecimos con Bambi, lloramos, sí. Es imposible, pero justamente eso que hablabas recién, ¿no? La vulnerabilidad, esta sensibilidad tan maravillosa que la misma medicina del venado nos regala, a través de solo el hecho de verlo, de solo el hecho de observar. Obviamente, si no tenemos un venado cerca, yo tengo la fortuna de tener muchos venaditos cerca, y si no lo vemos de cerca, pero al menos verlos, ver en un documental, ver cuál es la medicina que te regala este animal. Y con esta mirada tan dulce, tan tierna, tan profunda, en donde entra la medicina en ti cuando el venado te mira, y siempre hay la expectativa, tímido, porque es precavido. Por eso también la misma protección del venado. El venado se protege en todo momento, se protege escondiendo, se protege a través de la medicina, se protege desde esta propia sensibilidad. ¿Y qué nos hace la sensibilidad? Muchas veces es percibir cosas que por ahí otras personas no pueden llegar a percibir. Y si esa es tu medicina, porque esa es tu característica, por ejemplo, si eres una persona muy receptiva de absolutamente todo lo que esté pasando alrededor, percibiendo cosas que los demás no ven y te desespera, ¿está el venado ahí diciéndote algo? De alguna manera también pidiéndote, haciéndote entender que necesitas esa protección interna, que necesitas ese cuidado, esa capacidad de escuchar y ver y hasta dónde. Te vas a dejar vulnerar. Entonces, dentro de la misma medicina y la misma característica del venado, es la medicina que cada uno tiene. Y en base a la personalidad, es lo que vamos encontrando y sanando. Cuando tú descubres algo, ten la plena seguridad, porque eso me preguntaron también el otro día. ¿Cómo sé que yo me puedo sanar a través de la medicina de un animal de poder? Quiere decir que cuando tú descubres una característica y la encuentras dentro, una característica, perdón, en el animal, y la encuentras dentro de tu ser y sintonizas, claro, eso es lo que me regala el animal, y empiezas a trabajar con todo eso, ese es el momento de la sanación, ese es el momento en el que realmente te conectas con ese Nahual y ese tótem. Quería explicar esto porque sí fue una pregunta muy, muy concreta, y muchas veces hablamos de los animales de poder, pero como no siempre están las mismas personas, por ahí no queda claro esto de qué hacemos, por qué hablamos de los animales de poder, justamente para encontrar en ese animal que no por casualidad estás viendo en este momento o estás escuchando esa tu medicina, esa tu característica que tú puedes descubrir y por supuesto potenciar en tu vida. ¿Es así? Sí, y otra cosa que también que se ha mencionado mucho del venado y que creo que es muy bueno para estos tiempos que podamos considerarlo, este tema de la protección, porque una cosa es andar bajo la protección del cuidado, y otra cosa es andar en defensa. Entonces, y sobre todo con tantas historias que escuchamos ahora en relación más al feminicidio, la violencia hacia las mujeres y demás, como esta parte de qué cuidados, de qué manera, si tenemos que estar continuamente, nosotras generando estrategias de protección, para que no sean estrategias de defensa. Entonces, desde estar muy pendientes, dónde estoy, con quién estoy, qué escucho, a quién escucho, con quién me acerco, dónde me acerco, dónde no, porque igual otra de las cosas que estaba leyendo sobre el venado es esta alta adaptabilidad que tienen para la selección de lo que van a comer, pero siempre es muy rica su dieta y por eso es difícil a veces que puedan estar en cautiverio. ¿Por qué? Porque se alimenta de acuerdo a lo que está la temporada, flores, frutas y demás, es muy alta, pero sí es como muy variada, pero justo porque tiene toda esta sensibilidad continuamente y es de cuidado. ¿Y qué es lo que se cuida? Se cuida lo que es valioso, se cuida lo que es especial, es único. Entonces, también lo que nos lleva a reflexionar cómo nos estamos cuidando, cómo te estás cuidando, qué protección estamos poniendo y protección desde esto que mencionaba Ale, el ojo, a ver, cómo estamos mirando, cómo estamos permitiendo que nos miren, o a lo mejor alejamos de ciertos lugares donde la mirada no es buena y necesitamos estar en espacios cuidados. Todas las personas necesitamos cuidados. Entonces, creo que también es algo muy, muy bueno que el venado nos trae para esta semana de integrarlo. Si estás en un proceso de crecimiento, de sanación, de integrar más aspectos de tu vida, yo creo que el venado hay mucho que meditar y que incorporar. Me gustó mucho cómo comentas esta parte de estar alerta, No recuerdo exactamente la frase completa, pero es como esta parte, estar alerta más no estar todo el tiempo como esperando a que algo mal no va a llegar, ¿no? A la defensiva. Gracias, Moni. Estar alerta, pero no a la defensiva. Eso es algo, creo que definitivamente el venado nos da, ¿no? Con esos cuernitos que dicen que también anda cazando la lluvia, por ahí dicen que el venado con sus cuernos anda cazando la lluvia y también son como sus antenitas que conectan el cielo con la tierra, ¿no? Por eso es un animal también de poder. Pero entiéndonos hacia esta parte de lo que es el estado de alerta permanente. Esto es algo, híjole, que a veces pareciera que estar alerta tendría que estar, tendría que ser o pareciera que es estar todo el tiempo como juzgado, ¿no? Como viendo de dónde llega, a ver de dónde llega el fracaso, ¿no? Pero en realidad es simplemente estar, yo escuchaba mucho esa frase, ¿no? De alerta y receptiva. O sea, ver que está, tener mis antenitas, tener mis cuernitos sin conexión, ¿no? Más no estar todo el tiempo buscado de saber que en cualquier momento me va a tener necesariamente que pasar algo, ¿no? Porque si no hay, yo también puedo generar una contradefesa contra algo que tampoco es. Entonces, es esto que nos regala el venado, de sí mantenernos alerta. Me gusta eso de no a la defensiva, pero sí estar alerta. Y hacer esta combinación entre el estar alerta y trabajar con nuestro instinto, ¿no? Que es algo que hace también el venado. Ajá. Y entonces, desde ahí es que puede ser que estoy alerta desde lo que hay afuera, ¿no? Para poder reaccionar de la forma si necesito correr, ¿no? Por ejemplo, que es algo que genera el venado. O necesito quedarme a escuchar, a sentir. Ajá. Y también, sobre todo, mantener este contacto con mi instinto, ¿no? Con ese instinto de supervivencia. Y no es porque esté en la cumbra de asfalto, ¿no? Sino de estar en contacto justamente conmigo y con mi entorno. No desde alguna forma en donde creo que todo el tiempo me van a atacar. Sin embargo, también es una forma de saber que yo puedo ser un mecanismo de autoprotección. Y eso es como otro aprendizaje que a mí me deja. Me parecen así palabras muy, muy correctas lo de alerta y receptiva. Que eso define al venado así como en todo, en toda su característica, ¿no? Y justamente esa es la respuesta. Mientras la estabas diciendo, justamente Ivonne nos estaba escribiendo. Y nos dice, hola hermosas, hermagas, me defiendo, pero me gustaría entender cómo me puedo proteger desde mi animal de poder, cómo puedo amar aún más a mi animal interno. Y ser solo un mismo corazón, porque siempre le ha tocado defender y proteger por cuestiones o pruebas de la vida. Pero siento la necesidad de protegerme, de autocuidarme y de darme un respiro de paz y tranquilidad. Era exactamente, no sé si entraste en el momento después de que explicaba cómo vamos a adoptar este animal de poder. Igual estos videos recuerden siempre que están luego en YouTube. Están todo el ciclo completo, desde el primerito hasta el último que subamos, para que lo puedan volver a escuchar y que lo puedan compartir con quienes crean que lo necesitan en este momento. Pero sí, ¿cómo puedes protegerte desde tu animal de poder? Primero siéntate, obsérvalo. Si no lo tienes presente, obsérvalo en videos, escucha sus características. Entonces empieza a tomar eso que el animal hace para ti. Tómalo como una característica de vida. Tómalo como algo que tú tienes que desarrollar en ti si no lo has desarrollado. Entonces eso te va a ayudar a tomar esa medicina, la medicina justamente en este caso del venado, para transformar tu vida en este momento. Entonces, muy importante va a ser esta capacidad de escucha, pero en este caso escuchar no solo hacia afuera, sino escucharte a ti misma, a ti mismo, en el caso de que nos estés escuchando luego. Hay algo muy, muy importante que te puede servir del venado, que es el cambio. El venado suelta sus cuernitos, por más bonitos que estén, los suelta y los cambia y empieza de cero de nuevo. Empiezan a crecer nuevamente como un arbolito nuevo. Y esa es la capacidad de regenerarse. Todos entendamos que no somos, mejor dicho, somos, si nosotros creemos que somos, pero no somos seres fijos. Estamos en permanente transformación y cambio. De hecho, el solo hecho de escuchar algo que te resuene, que te haga transformar algo, ya estás en cambio. Entonces, esto va a ser algo muy, muy importante también para ti para tomar como medicina en base a lo que estás comentando y creo que para muchos de los que están escuchando en este momento y para nosotras mismas. ¿No es cierto, Yami? Totalmente. Y ahora que entra este tema del autocuidado, que me encanta, es uno de mis temas favoritos. Esta velocidad que tiene el venado, también la tenemos que aplicar interiormente. A veces hay de pensamientos que verdaderamente tenemos que aplicarles velocidad, porque quedarnos en ellos, detenernos en esos pensamientos, no nos van a servir. Entonces, esta es otra también, otra estrategia es, ¿de qué pensamientos necesito poner velocidad, poner distancia, irme de ellos? ¿Pero de esto me sirve? ¿Me sirve seguir pensando en esto? ¿Me sigue seguir proyectando o imaginando o recordando? Porque tanto puede ser hacia atrás como hacia adelante, que esos pensamientos no me sirven y que entonces sí necesito poner velocidad a esos. Otra de las cosas en relación a esto de que ya hemos hablado del escuchar, este, otra práctica de autocuidado es, ¿qué palabras son las que te gustan escuchar? ¿Qué frases te gustan escuchar? ¿Qué voz te gusta escuchar? ¿Qué ritmos quieres escuchar? Y esos te hacen bien. Podemos ahora, con todo esto que nos ha cambiado la vida, de pronto estar, podemos estar sobrecargados de noticias, el teletrabajo, y estamos con estos ruidos. Y necesitamos escuchar silencio, escuchar el viento. Entonces, esto también, prácticas de autocuidado que vendría, que eso sería la protección. O sea, ¿cómo me puedo proteger teniendo prácticas de autocuidado? Desde interiormente, lo que necesito escuchar después que he pasado un periodo donde ha habido mucho ruido a los pensamientos a los que tengo que ponerles velocidad, a lo que tengo que seleccionar de lo que quiero, el aroma de lo que quiero sentir, que quiero que esté conmigo y que se quede, ¿qué necesito? A veces estamos tomando el café en el automático. O sea, y es una de las cosas que más disfrutamos. Pero ni siquiera estamos percibiendo el aroma, su cuerpo, su forma, nada. Entonces, estas también serían, ¿cómo me protejo a partir de mi animal de poder? Tomando en cuenta esto que hace para cuidarse, porque además toda esta práctica de cuidado que tiene es precisamente de protección, pero que protege la vida, su vida. Y otra de las cosas también que estaba leyendo es que el venado principalmente cambia de lugar al atardecer porque la luz disminuye. Entonces, también, ¿en qué momentos? A lo mejor quiero irme, pero no es el momento de irme de algún lugar o de alguna relación o de algún espacio. Encontrar el momento para irme y tener estas cuestiones, estas dos dualidades. Por lo tanto, aparentemente la timidez, pero la timidez o el ser sigiloso, sigilosa, pero que eso no implica una inmovilidad. Implica un movimiento, maestro. Adelante. Pues, la verdad es que, como siempre, me quedo como picada con los temas, porque además es tan rico platicar con ustedes. O sea, es como que lo encontramos de un lado y vemos del otro. Y además, pues, no son cualquier animal los que vamos tocando, ¿no? Son animales de poder, entonces, hablar de ellos en media hora. Por más siderizado que queramos hacerlo, creo que nos falta el tiempo. Pero me quedaría, de verdad, con esto que refieres ya a mí, con todo lo que hemos generado. Y que definitivamente, conforme vamos profundizando, se va generando un eco, siento yo. Entonces, pues, les invito a que continuemos con este trabajo de transformación y que en el momento que necesiten identifiquen con qué animal hacen eco, les hace sentido. Y hoy, con el venado, pues, yo me quedaría, por ejemplo, con la sutileza, con la sensibilidad, ¿no? Con el amor, porque también es como un amor incondicional, el que da el venadito, ¿no? Con la medicina. Entonces, para mí, el venado, en ese sentido, me parece un animal que es muy puro, definitivamente. Y me quedo también con esa parte, por eso. Así que, pues, muchísimas gracias. Gracias, Ale. Yo me quedo con algo de lo que no hablamos mucho, pero que también me resonó muchísimo, que es que siempre está en manián. Entonces, esto para mí es fundamental. Si nosotras tres, como somos así, de que cada una tiene su vida, y venimos corriendo y nos sentamos, y aquí estamos, ¿no? Fresquecitas, porque si nos vieran, estamos aquí fresquecitas, haciendo esto y sacando lo mejor de nosotras, pero con todo el amor del mundo. El tema de la manada, para mí, es súper importante. No sería lo mismo, y esto es lo que yo percibo, ¿no? Si no estuviéramos en esta sintonía, no sería lo mismo, porque cada una viene de su trabajo, y algunas están en su trabajo, de su trabajo y corriendo, y que de acá, ¡ay, ya son las cinco, vamos a empezar! Y de repente, esta sintonía, que esta sintonía se produce justamente por eso, por ser manada, porque si no, no se podría producir. Si no, cada una hablaría de, a mí me parece esto, a mí me parece esto, y punto. Y ni siquiera nos pondríamos de acuerdo telepáticamente de qué se trata. A mí me hace muchísimo sentido hoy, en la medicina del venado, esto de la manada, y yo agradezco a mi manada, y a toda la manada que se ha conectado, y que se conectará luego con esta sintonía, a la sintonía de esta medicina, porque justamente gracias a toda esta manada que somos, a toda esta gente que andamos buscando, quién sabe qué, pero estamos buscando, y nos sentimos felices, oyendo hablar de este tipo de cosas, aquí estamos. Y estoy muy agradecida, y una de las cosas, como el amor incondicional, es una parte también, la gratitud es una parte también del venado. Una de las cosas con las que yo me quedo el día de hoy es esta gratitud por toda esta manada, que nos sigue, y que si no es el día que estamos transmitiendo, es después, pero siempre se reciben comentarios, siempre están, y estamos, todos unidos, todas unidas. Así que, esa es la parte que a mí me queda, hoy del venado. Yami, ¿tienes algo que te haya quedado, que quieras comentar? Pues, me quedo con, la escucha interior, y escucha exterior, eso me resuelva mucho hoy, y pues invitarles a que, que practiquen las escuchas, y toda la medicina que nos trae el venado, y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias, por todo esto, por toda esta posibilidad que nos damos, cada, en cada encuentro, sea cuando sea, y aquí nos esperamos, y aquí nos vemos, con más medicina, porque si hay algo que nos faltan, son animales, entonces, nos encontraremos, con más medicina, hasta que un día, bueno, ahora con esto, ¿no? Pero vamos con la medicina, de los animales, y muchísimas gracias, con todo nuestro corazón, a todos y cada uno, y a todas y cada una, de los que nos ven, permanentemente, y quienes nos mandan, sus mensajitos, que son recibidos, con el corazón. Muchísimas gracias, y hasta pronto, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.